Siempre agradeceremos y aprovechamos cada oportunidad que estamos frente a los medios de comunicación de Venezuela, de República Dominicana y del mundo entero para empezar nuestro agradecimiento eterno al pueblo de República Dominicana, a su presidente Danilo Medito, a el canciller de República Dominicana, Miguel Vázquez. Agradecemos también la presencia tenaz, la presencia obsesiva en un sentido positivo del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zanateros, quienes fungen como facilitadores de este proceso de diálogo para la convivencia pacífica y democrática entre todas y todos los habitantes de nuestra patria venezuela. Agradecemos también el esfuerzo y el trabajo de los cancilleres, de las hermanas repúblicas de México, de Chile, de San Vincen y de Granadina, de Nicaragua y de Bolivia, que como bien escucharon ustedes, han tenido una parte importantísima en su posición de acompañantes y facilitadores del diálogo. Ha sido el día de hoy un evento constructivo, hemos avanzado mucho en estos seis temas de la gente que nos hemos puesto las partes involucradas. Y ahora, nosotros nos sentimos felices de que sea la palabra, de que sea el diálogo, el que se imponga como método para dirigir nuestros asuntos políticos y sociales en Venezuela. Nunca más la violencia. No aceptamos injerencia de ningún tipo por parte de groseras potencias que se creen en través del mundo. Aquí estamos los venezolanos, entre venezolanos, resolviendo asuntos que sólo competen a las venezolanas y a los venezolanos. Hemos avanzado mucho. Las partes hemos establecido nuestra disposición a mantenernos en este proceso de diálogo, que aun cuando es un proceso arduo, nos ha permitido avanzar bastante. Hemos considerado los seis puntos de la agenda, los seis puntos de la agenda que a su vez tienen elementos complejos que deben ser atendidos y en todos ellos hemos logrado acercamientos importantes. Nos vemos entonces el próximo día 11 de enero para una reunión de trabajo con la oposición venezolana. El día 12 continuamos con la presencia de los cancilleres, los países invitados como acompañantes y hasta ahora seguimos insistiendo en la fuerza de los que vivimos. Creo que es una muy buena noticia para las venezolanas y las venezolanas que estamos sentados, que estamos avanzando, que no son reuniones para la retórica, sino que son reuniones para la construcción de un acuerdo de convivencia democrática. Es una buena noticia para Venezuela que estaremos y viviremos estas navidades en absoluta paz. Y es una buena noticia para el mundo entero que de algún modo hemos aportado en el programa de arena en el sentido de que la política debe ser la moneda, debe ser el instrumento con el que dirimamos nuestros azules. No las balas, no la muerte, no la segregación racial, no la siembra de violencia, no la imposición de guerras psicológicas, de guerras económicas y de bloqueos económicos y financieros. Debe ser la palabra. Hoy hemos ratificado nuevamente y creo que hay acuerdos de trasparte en que los asuntos de venezolanos se dirimen entre venezolanos. Rechazamos en ese sentido un terrible comunicado, un grosero comunicado que haya hecho el Departamento de Estado, una intención clara, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, una intención clara de boicotear este esfuerzo de diálogo. ¿A quién estamos dando la respuesta a ese comunicado? Estamos sentados, nos mantenemos en el diálogo y estamos seguros que en la reunión del 11 de enero avanzaremos de manera definitiva. Muchas gracias.